Tras la acusación pública de la militante Romina Celeste, quien es representada por el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, se sumaron otras denuncias contra el senador Gustavo Penadez. En los últimos días, la fiscal Alicia Guione le tomó declaración a dos menores más. Muy recientemente se sumaron dos víctimas más, menores de edad, y ya han declarado en fiscalía. Eso es lo que les puedo dar de novedades, porque, como ustedes ya saben, hablo solamente de las víctimas que el consultorio defiende. ¿Esto qué quiere decir? Que en la investigación puede haber otras víctimas, pero por respeto a sus derechos, yo no me refiero a otras víctimas más que las mías. En relación a la forma de proceder del presunto delito de índole sexual, la abogada dijo... Hay reiteración en lo que desde la criminología se denomina mous operandi, la forma de proceder. Los relatos son bastante coincidentes en general. Estamos conformes con el ritmo de investigación, las medidas que hemos conocido, que ha tomado en este intercambio, de expresar, bueno, quisiéramos que vayan por tal lado o tal cuestión, y ella no dice, bueno, ya lo estoy haciendo. Pero en realidad la investigación tiene una reserva, además. Gracias. 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 Gracias.